¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK! ¡Estamos aquí con nuestra pequeña familia! A ver, hoy toca pelea de las gordas. Brutus, ¿estás preparado o no? Si nos hemos preparado, ahora mismo os enseño el panorama, gente. ¡Venga, pero antes que nada! Tenemos aquí a nuestro nuevo Shirkhan, que lo tenemos que pintar. Lo dejaremos para después de la batalla. A nuestra Dinonica y a nuestro pequeño Balú. Pero ya me habéis dicho nombre para este pequeñajo, gente. Lo voy a llamar. Me dijisteis que lo tenía que llamar en honor a Dodo Revolución. Tenía que llamarlo Revolución. Pero a mí se me ha ocurrido otra cosita, gente. A ver, vamos a cambiarle el nombre y lo voy a llamar Rebo. Y de apellido, Luzión, ¿vale? Se llama Rebo Luzión. Pero para los amigos va a ser Rebo, nuestro pequeño bichito. ¡Míralo qué mono, eh! Por Dios, qué mono es y que adorable va a venir con nosotros a la guerra. Está deseoso, deseoso de cazar a esa araña gigante. Esperemos, esperemos que no nos cace ella a nosotros. ¡Venga, mi Dinonica! Vamos, estás preparada, ¿no? Shirkam, Balú. A Balú le cambié el nombre, un momentito. ¿Cómo se escribía Balú, gente? Así, Balú, o si en inglés se decía Balú, con dos os. Bueno, da igual, yo le pongo Balú y ya está. Aquí que lo entienda todo el mundo. No me acuerdo cómo se escribía, pero ¡venga, mi Dinonica! Estamos listos para ir a enfrentar a esa monstruosidad. Estamos preparados. Venga, pues a seguirme todos, ¿vale, compañeros? Venga, nos movemos. ¡Rebo! ¿Qué tal vas ahí arriba, pequeñajo? ¿Qué tal? Mucho cuidado, eh, gente. Pero antes, antes de nada. Antes de nada, gente. Vamos a vaciar a la pequeña Dinonica de cosas. Que mirad lo que tenía encima. Tenía ahí un montón de regalos. Que parece que ha venido Santa Claus. Y, gente, no podemos ir a por la araña a manos vacías, eh. Aquí hay que equiparse con algo. Hay que equiparse, damas y caballeros, con una buena pistola. Un buen rifle de asalto. Dinonica, vamos a hacer a esa araña agujeros por todas partes, maldita sea. Y si se pone tonta, pues le sacamos el bazooka también. ¡Mole! Yo esto lo llevo de apoyo, gente. Esto va a ser el apoyo. Yo no voy a ser un inútil. ¡Ay, Dios! Madre mía, que no carga el bazooka. Y, además, gente, me he puesto por aquí un trajecito. Vamos a pillar esto. Vamos a necesitar estar un poco preparados. Un poco así. Nos vamos a poner unas botas, unos pantaloncitos y a pecho descubierto por la araña esa. Venga, gente. Dinonica, ¿estás lista? Vamos, eh. Vamos, mis pequeños amigos. Mi oso, mi tigre, mi Dinonica, mi pequeño Rebo. Que va ahí, en mi hombro. ¡Listo y preparado para la guerra contra el monstruo! Hay que eliminar a esta araña y hay que explorar esas cavernas que hay por ahí abajo, gente. Arañita. ¿Dónde estás? Ahí me da un poco de maniullo esto, eh. A ver, compañero, venid conmigo, ¿no? A ver, vamos, vamos, vamos. Avanzamos un poquito, poquito a poco, despacito. Este está un poco alto. Ahí hay muchos animales raros. Y creo que vamos a ir por arriba, gente. Vamos a dar un pequeño rodeo por aquí. Recordamos que eso está por aquí. A ver, Dinonica, me monto en ti un momentito. Ven conmigo, pequeña. Vamos, vamos, vamos a dar un rodeo. A ver si subimos por aquí, por la montañita esta. Tiqui, 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 tiqui. Vamos, mis pequeños. Vamos a enfrentar a ese monstruo. Mirad los pedazos de árboles gigantes que hay por aquí, eh. Mucho cuidadito. Venga, pero vamos a por la araña. Hay que despejar esa zona. Hay que despejar esas cuevas. A lo mejor no somos capaces de hacerle nada. Pero lo intentaremos con todo nuestro corazón. ¡Casado! Vamos, mis pequeños. ¿Me seguís? No, vamos. Mi Balú. Mi Shirkán. A ver, aquí está la bajada. Aquí, aquí está la bajada. Vale, venga, vamos, vamos. Por aquí. Poquito a poco. Poquito a poco. Y... ¡Ay, Dios! Esto da un poco de miedo. Venga, Balú. Venga, Shirkán. ¿Estáis preparados para la guerra? Aquí hay árboles tirados. Telarañas por todas partes. Tengo un poquito de miedo, gente. Atravesamos esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí abajo se supone que tiene que estar el arañón. Ahí hay 800 arañas, tío. Es que nos van a matar. Mira, esos son T-Rex. Se le ve ahí la boca. ¡Ay, ay! Pero como hay tantas arañas. Vamos a morir. Tengo un poco de miedo. Balú, ¿te has hecho canca? ¡Sí! Mi pobre Balú se ha hecho canca. ¡Ay, Dios, gente! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la gorda? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos primero y despejamos? ¿Despejamos todo, gente de arañas pequeñas? Creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Mucho cuidado, pequeños. No os caigáis un momentito. Ahora nos bajamos. A ver si vemos a la gorda. A ver si vemos al arañón. Parece que no está por aquí. Parece que no está por aquí. Venga, gente. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar la zona de arañas pequeñas. Que son un incordio. ¡Vamos para abajo, mis amigos! ¡Venga! ¡Tiraos! ¡Ahí vienen! Ahora, a cazar arañas. ¡Vamos, vamos! ¡Que vienen aquí! ¡A por ellas! ¡Venga, perfecto! ¡A matar! ¡A matar, mis pequeños compañeros! ¿Dónde están las otras? Ahí hay otras. Vamos, ya cayó. Ya cayó. ¿Dónde está la grande? No sé. Está por un pasillo de esos. Está por un pasillo de esos. ¡Aquí viene otra! ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡Vamos! ¡Vame, Balú! ¡Madre mía! ¡Cómo muerde, Balú! ¡Cómo muerde, Balú! ¡Mucho cuidado! ¡Nos metimos aquí en una zona con niebla y todo! ¡Vienen todas las arañas! ¡A por ellas! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Bien, bien, bien! Las arañas son fáciles de matar. Mira, aquí hay otro T-Rex aquí. Metido entre de las arañas. ¡Pobrecito! ¡Eh! ¡Murciélagos! ¡Malditos bichos! ¡No me ataquéis! Bueno, tranquilos. De los murciélagos me encargo yo. De los murciélagos. ¡Ay! De los murciélagos me encargo yo. ¡Cuidado! Estos bichos. Estos bichos, déjadmelo. ¡Ah, no! Se los han cargado ellos. Vale, perfecto. Cuidado. ¡Eh! Otra araña. Vale, tranquilidad y calma. Me han dejado lleno de T-arañas. Madre mía, nos estamos metiendo aquí, compañeros. Mucho cuidado. Seguidme. Seguidme de cerca, ¿eh? ¿Dónde está el arañón? El arañón debe estar por aquí. Aquí hay muchos más animales gigantes. ¡Ay! Y si esto parece el cementerio de mamut del rey león. Pero en vez de cementerio de mamut, de cementerio de dinosaurios asesinados por la araña gigante. A ver, ¿eh? ¿Hola? ¿Dónde está Shirkán? ¿Dinonica? ¿Hola? ¿Dónde narices se ha metido? ¿Shirkán? ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me has dado, hijo mío! Ha salido ahí de detrás de la piedra que me parecía el arañón. A ver, compañeros, ¿eh? Calma y tranquilidad. Voy a montarme en Shirkán que veo mejor. Veo un poquito mejor. Vamos a seguir explorando esta cueva. Creo que estaba por aquí abajo el arañón gordo, ¿eh? Vamos, mis pequeños amigos. Hay que enfrentarla. Hay que matarla. ¡Ay! Tengo un poquito de miedo. Nos estamos metiendo aquí en zonas demasiado peligrosas. ¿Esto se puede romper? Vamos a ver. ¡Ay! No, parece que no. No pasa nada. Seguimos bajando. Creo que el araña estaba abajo del todo, ¿eh? Estaba abajo del todo. Se ha pirado. ¡Oh! ¡Poñuelo agresivo de estos! ¡A Morel! ¡Ay, Dios! Que se me para el juego y todo. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo arrasamos. ¡Dios mío! ¿Y eso qué es? Ahí entra ya la cueva, gente. Y no está la araña. Se habrá metido para adentro. ¡Ah! ¡Arañas! ¡Di minutas! ¡Maldita sea! ¡Apartad! ¡Maldita! ¡Venga! ¡Fuera mordisco ahí! ¿Se habrá metido dentro, gente? No lo sé. No tengo ni idea. A lo mejor estaba un poco más arriba en el camino. Mira si es que está lleno de cosas colgadas por ahí. ¡Ay, Dios! Esto está demasiado oscuro. Me da demasiado miedo, gente. Demasiado miedo. Vamos, tranquilos, mis pequeños. Tranquilos. ¡Ay! ¡Arañitas! No veo nada, gente. Lo siento si no veis nada. Ahora mismo me salgo de aquí y vamos a explorar el resto del camino. Eh... Por arriba. Porque no sé si estaba arriba la araña, ¿eh? ¡Ay! De momento por aquí parece que hay poca cosa. ¿Vale? Bioluminescencia. Con la bioluminescencia esta veo un poco mejor. ¡Ay! Creo que esto es lo que se supone que teníamos que explorar cuando matemos a la araña gorda, ¿eh? Creo que la araña gorda está por allí, gente. Está fuera. Está fuera, pero mucho más arriba en el camino. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo antes de entrar. O a lo mejor está al final de la cueva. Eso no lo sabemos. Aquí está Balú que se ha quedado un poco atrás contra una piedra. Venga, le saltamos por encima. Y vamos, compañero. Venga, seguimos. Dinonica. ¿Cómo me molesta esto que se me queden los animalitos por aquí enganchados? ¡Eh, Dinonica! ¿Dónde narices estás? Si estás aquí, hija mía. Pero ven conmigo, ¿no? Ven conmigo. Vamos, hombre. Vamos, mi pareja de tres. Venga, pasamos por aquí y volvemos a la calle. Vamos a buscar hoy ese episodio de caza de la araña gigante. Y exploraremos estas cuevas cuando las hayamos matado. ¡Solimos de nuevo a la luz! ¡Qué felicidad, por Dios! Aunque, bueno, seguimos rodeados aquí de muerte y destrucción y de terarañas, ¿no? Venga, mis pequeños, ¿me seguís, no? Eh, Balú ya se quedó atrás. ¡Maldita sea como fastidia que se queden enganchados con las piedrecitas, eh! ¡Qué pesados, hijos míos! ¡Hombre, no te quedes enganchado! Yo sé que tienes mucho miedo. ¡Ay, Dios! Vaya parón que se me ha metido ahí, gente. Os pido disculpas. Vamos, vamos. Que nos tapa la niebla todo, eh. Nos tapa la vista, nos tapa absolutamente todo. Aquí han salido nuevas arañas. ¡Ah, por ella! Pero ¿dónde está la gorda, gente? Esa sí que es la que no vemos, eh. Esa sí que es la que falta por aquí. No lo sé. La gorda debe estar por aquí escondida. Y por aquí es por donde hemos venido. Si es que no hay más pasadizos. No hay más pasadizos por aquí, gente. No sé. A ver, ahí está Dinónica y Balú ya se ha quedado por aquí enganchado. ¡Ay, Dios! Le he pasado por encima. ¡Perdón, Balú! ¡Dios! ¡Madre mía, gente! ¡Que la araña gorda ha desaparecido! Que no está por ninguna parte. A ver, por aquí no puedo ir. Por allí, por allí, por allí. La otra vez que la vimos estaba en el camino, ¿no? Por allí podré ir. No lo sé. A ver, ¿y dónde se ha metido ahora Balú? Me cago en... Balú, Balú siempre se queda atrás, eh. Es un poco lerdo. ¿Dónde le necesitas, Balú? A ver, ¿a qué se ha quedado por aquí enganchado en una piedra por aquí arriba? ¡Balú! ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Que no está, gente! ¡Que se ha perdido! ¡Dios! ¡Balú! Yo sé que te da mucho miedo de la sana... ¡Ay, míralo dónde está! ¿Pero dónde? ¿Pero qué haces aquí, hijo mío? ¿Qué haces por aquí metido detrás de las cosas estas? ¡Ay, Dios mío! ¿Que se ha metido ahí detrás, gente? Se ha metido ahí detrás, no sé cómo, la verdad. ¡Balú! ¡Míralo! ¡Míralo que se ha quedado aquí! ¡Ay, Dios! Que me quedo yo también enganchado. ¿Pero cómo narices has entrado ahí, Balú? ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? Yo sé que te dan miedo las arañitas, pero vamos a cargarnos a la gorda, hombre. A lo mejor sería más fácil que fuese montado en Balú, porque los otros dos son más ágiles. Pasan por encima de... Bueno, pasan por encima de... Ahí Sirkan no es capaz ni de atravesar ese árbol, ¿eh? ¡Maldita sea! Es que son un poco lerdos, gente. Son un poco lerdos los pobres y se quedan enganchados con todo. Y además aquí, que estamos en... Yo qué sé. Lo que narices es esto, el nido de la araña gigante. A ver, por aquí se puede ir. Pero si no está la araña, gente. Si en el episodio anterior no he tocado nada, no he movido nada. ¿Se podrá desaparecer de alguna manera o algo? ¿Aparecerá solo a ciertas horas del día o algo? ¡Qué raro, eh! Pues nada, gente. Si no está la araña, vamos a explorar... Vamos a ver qué hay al fondo de esas cuevas. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado Sirkan! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas esa cosa! ¡Que ya estoy lo bastante en tensión, maldita! ¡Ay, Dios! Vaya parones que estando por aquí, ¿eh? Por aquí hay algo gordo. Pero en el episodio anterior la vi desde aquí arriba y estaba aquí, gente. A lo mejor se ha metido aquí a vivir o a dormir. No lo sé, pero es que no se ve ni torta en las cuevas, ¿eh? No se ve ni torta. Venga, me seguí. ¿No, pareja? ¡Ay, venga! Vamos, vamos, vamos. Seguimos por aquí, seguimos. Vamos a ver qué hay al final de esta cueva. Vamos a ver. Venga, Dinonica, Sirkan. No te quedes atrás. Sirkan. Venga, vamos. Bien, poquito a poco. Despacio. Despacio. Vamos, Sirkan. Madre mía, siempre se queda atrás y me da unos sustos. A ver. Mucho cuidado. Aquí hay libélulas. Bichos extraños por todas partes. ¡Apartad! ¡Mirad él! ¡Mirad la infestación! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡No, no veo nada! ¡No veo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me están chupando la sangre! ¡Pero qué narizas es esto, gente! ¡Ah! Esto es una plaga aquí. ¡Ay, Dios mío! No puedo moverme. Que no me deja, no me deja bandar. ¡Ay, Dios! Como saque yo aquí el bazooka. Como saque yo aquí el bazooka me voy a quedar a gusto, ¿eh? ¡Maldita sea! ¡Ay, una araña también! ¡Ah! Esto está lleno de bichos. ¡Balú, verde! ¡Balú! Arrasa. ¡Balú destroza! ¡Balú destruye! ¡Madre mía! ¿Habéis visto la cantidad de bichos que me han atacado? ¡Maldita sea! ¡Qué asco! ¡Ay, vale! Estos son malas señales, ¿eh? Estos son malas señales. Menos mal que están aquí Dinonica. Y Chircán también dando zarpazo. ¡Oh! ¡Serpiente! ¡Serpiente muy gorda! ¡A por ella! ¡Ah, por ella! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto no me gusta ni un pelo. El pobre Chircán está ahí que no puede ni moverse. ¡Ah! ¡Salvarlo! ¡Vamos a salvarlo! ¡Madre mía, gente! Si no veis nada, lo siento. Es que no se ve una caca. Madre, pero lo que sí es, es que esto está lleno de serpientes, de insectos, de bichos, de arañas gigantes, de cien pies súper gordos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Si es que no veo nada, tío. No veo nada. ¡Muere, maldita araña! ¡Muere! ¡Ay, ya, ya, Chircán! Acaba con ella. Aquí hay dos arañas. ¡A por ella! ¡Vamos, Balú! ¡Madre mía! Aunque no veamos nada. Igual no importa. Venga. ¡Mordemos! Y arrasamos. Y el cien pies gigante este tiene que morir también. ¡Vamos! Entre los tres ahí matándolo. ¡Venga a tu casa! ¡No! ¡Otra infestación de bichos! ¿Pero qué es esto? ¿Vienen por oleadas o qué? ¡Maldita sea! ¿Pero qué os habéis creído? Vale, Dinónica va por aquí. Dinónica va por aquí. Está oliendo algo, ¿eh? Está oliendo algo. Dinónica. ¿Vamos por aquí o qué? Ahí hay otro cien pies. Es que no se ve nada. ¡Ah! ¡Más cien pies! ¡Más co... ¡No! ¡Otra infestación! ¡Pero qué es esto! ¡No sé si estáis viendo algo, gente! ¡Pero me atacan 800 millones de insectos! ¡Madre mía! ¡No veo nada, tío! ¡No veo nada! ¿Pero por qué hemos entrado aquí? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¡Ay, ña, ña! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, gente, mirad. La solución. Me he puesto una linternita en la escopeta, en la ametralladora. Venga, vamos, compañeros míos. ¡Madre mía! Estoy todo lleno de tripas de insectos. ¡Un caracolín! ¡Ay, Dios mío! Este no le vamos a hacer nada. ¡Ah! ¡Culebrón! ¡Ay, Dios mío! No me toques la nariz de culebra, por favor. No me toques la nariz. ¡Pam, pap, 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 pap! ¡A tocarse, maldita! ¡Venga, Dinomí! ¡Qué acababa con ella! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Es que mirad la infestación! ¡Pero qué nariz de este deserto! ¡Pero que vienen aquí de golpe a 800 millones de arañas! ¡Ay, Dios mío! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Quita, quita! Muere, libélula, muere, maldita Ay, Dios Santo de mi vida y de mi corazón ¿Pero por qué nos hemos venido aquí, gente? ¿Por qué? Araña, toma, toma Maldita El otro, oh, serpiento, pero que inanite ¡Muere serpiente! ¡No veo nada! Ay, Dios Menos mal que están estos aquí Si no, no sé qué haría yo, gente Ay, 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 ay Oye, tío, ¿pero qué es esto? Yo creo que vamos a salir de aquí, ¿eh? Vamos a salir de aquí, yo no quiero esto más No quiero esto más, malditas arañas Morí, morí Dios mío, ay, que me ataca por aquí Una libélula gigante ¿Pero qué es esta hueva, tío? ¡Malditos bichos! ¿Pero qué juego es este? Si esto parece un juego de estos De aliens mutantes Ay, en vez de ser... ¡Arañas! ¡Arañas! Y eso, Dios, qué susto me parecía Me parecía un bicho muy gordo Que me acababa de atacar, gente Era Sirkan, era Sirkan, aquí hay otra araña Maldita, toma, comeosla viva ¡Ah! Pero, bueno, ya se acabó Se acabaron las tonterías, gente Se acabaron las tonterías ¡Bazoca! ¡Bazoca! ¡Y a tomar! O sea... La he palmao, gente La he palmao ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! Y ahora... No puede ser esto No, 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 no Gente, madre mía No puedo, no puedo echar el tiempo Diez segundos atrás Me he tirado un bazocazo en la cara Si es que soy tonto Bueno, gente, pues nada Muy bien, muy bien Y mis animales se han quedado allí dentro ¡Qué narices! Ahora tengo que entrar yo solo ahí ¡Maldita sea! Y no hemos visto la araña gigante Mis bazocas, mis cosas ¿Y cómo me voy a meter yo solo en esa cueva otra vez? ¡A morir! ¡Ay, Dios mío, gente! Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio iremos a rescatarlos No sé cómo, pero lo sacaremos de allí, gente Lo sacaremos Madre mía, el lío que me he metido ¿Para qué me disparo un bazoca en la cara? Yo creía que no iba a morir ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, miremos al lado positivo Todos esos 800 millones de insectos que había ahí Eh... La han palmado, ¿eh? Eso, seguro ¡Oh, Dios mío! Pero nada más, gente En el siguiente episodio pillaremos un Petri Y volaremos allí Hacia ese punto del mapa Ese punto oscuro Ahí estaban las cavernas Ahí estaba la cosa esa Y os prometo que los rescataremos Los rescataremos de la cueva de la muerte de los insectos ¡Maldita sea! ¿Pero cómo me meto en estos fregados? Yo solo quería matar a una araña gigante Pero no ha aparecido ¡No! ¡Dios! Nada más, gente Si queréis que los salvemos en el próximo episodio Por favor, montonazo de likes, ¿eh? Necesito sacarlos a todos de ahí ¡Ay, Dios mío! Pero nada más En el siguiente lo intentaremos Con toda nuestra fuerza Prometemos Que los sacaremos ¿A que sí, Brutus? ¡A que sí, maldita sea! Sacaremos a nuestros amigos de ahí Así que nada más, gente Como siempre Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente episodio Episodio de rescate mortal ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.